El Poli recibió a 11 representantes de la red Ilumno que llegaron desde Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Paraguay y España. El director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera, fue el encargado de hacerles un recorrido por el campus de nuestra universidad. Estas fueron algunas de sus impresiones. La verdad que nos llevamos una sorpresa, mucho verde, mucha naturaleza, la verdad que dan ganas de estudiar de nuevo. Una universidad distinta que tiene un sello especial y que hace que cada uno de los espacios sean especiales. Y el Poli como institución es una institución con características muy diferentes, tiene un campus acolhedor. Las personas se senten en casa cuando están aquí. Estamos encantados con todos los detalles del campus, muy verde, contacto con la naturaleza. Y acá es impresionante por la calma que los estudiantes tienen. Su visita tenía como objetivo coordinar el lanzamiento de una nueva red social que integrará a todos los docentes pertenecientes a la red universitaria, haciendo más fácil el intercambio de proyectos e investigaciones. Esta iniciativa parte de la red Ilumno y del área académica de Whitney. Esta red social lo que va a permitir es vincular a todos los docentes de cada una de las universidades que conforman la red, permitir conformar grupos de investigación y también generar comunidad, comunidad en la red con todo el cuerpo docente. Este es un paso más que da el Poli para integrarse a la red Ilumno y acercar todos sus beneficios a los gran colombianos. Gracias.